No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida que Dios te ha dado Ven y goza que la vida es un regalo, vive No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida que Dios te ha dado Ven y goza que la vida es un regalo, vive Entonces, pero debe de entender que en el 2014 lo que usted haya pasado tiene que verlo desde la perspectiva que simplemente fue una lección, una gran oportunidad para usted crecer porque aquí dice que es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Usted tiene que decretar con su boca este año, este año como la lucha está aquí en mi mente y la Biblia dice cuál es su pensamiento así es su persona, cuál es su pensamiento así es su caminar, cuál es su pensamiento así es su futuro. Por eso la Biblia dice en Filipenses el capítulo 4 en todo lo bueno, puro, agradable, todo digno de pensar, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabar en eso pensar. Entonces nosotros somos de los que miramos atrás y decimos porque me pasó esto, porque me pasó lo otro, me pasó lo otro, tres cosas negativas se dañó todo el año. Pero ven acá estás respirando, estás vivo, ejemplo, yo fui a una reunión de la escuela donde yo me gradué de la high school, usted vio la lista, usted no la vio pero yo la vi, la lista de la gente que había fallecido, que se graduaron conmigo en la high school. ¿Cuánta de la gente que se crió contigo, tú conociste, ya no está con usted, pero usted está vivo? ¿Usted no cree que eso es digno de alabar? ¿Usted no le da gracias a Dios por eso? Entonces mire esos dos policías que estaban sentados haciendo su tarea tranquilos y vino un demente y simplemente papá le voló la tapa de los sesos como decimos nosotros, los mató. ¿Usted no cree que usted no le debe dar gracias a Dios por lo bueno que fue con usted en el 2014? Yo fui a ver una de las danzoras de esta iglesia, hoy al hospital y de aquí para abajo está prácticamente paralítica, casi no puede caminar. Es una danzora que los otros días estaba danzando aquí, el domingo pasado. Usted puede caminar, tiene dos pies y ella es más joven que todos los que están aquí con excepción de uno o dos. ¿Verdad que sí? Que usted está de pie, usted tuvo algo que cenar en el día de hoy, Dios fue su provisión. ¿Verdad que usted pudo haber estado en un hospital, ha tenido crisis y dificultades, pero de todas esas Dios los ha librado a usted? Yo creo que tenemos que decir que conviene que yo declare las cosas maravillosas que Dios ha hecho para conmigo. No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida que Dios se ha dado. Ven y goza que la vida es un regalo, vive. No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida que Dios se ha dado. Ven y goza que la vida es un regalo, vive. el pac center localizado en el 299 barclay street de perthamble new jersey les ha presentado su programa edificando familias saludables síganos en nuestra página web y comunícate utilizando la información que aparece en pantalla y